En el vibrante escenario artístico de Nueva York, Tony Castillo destaca con su exposición individual en honor al mes de la herencia hispana. Este talentoso artista plástico, con raíces en la República Dominicana, ha conquistado a la audiencia con su asombrosa creatividad. El estilo distintivo de Castillo se caracteriza por el uso audaz de formas geométricas y una paleta de colores vibrante. Sus obras logran una armonía única al combinar la rigidez de las formas con la vivacidad de los colores, creando una sinfonía visual que atrae y fascina a los espectadores. Tony Castillo ha estudiado bajo la tutela de maestros destacados y ha exhibido su obra en lugares prestigiosos, tanto en los Estados Unidos como en la República Dominicana, dejando su huella en eventos de renombre.